1 competencia de fuerza 2, 3, 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 Bueno mi gente vamos a tratar de llevarles una pequeña aventura después del trabajo acá con los muchachos espero lo disfruten aquí se lo vamos a enseñar el patrón ahí bueno el juego va a consistir en ir brincando cruzar el lazo y regresar y el que llegue primero acá ese va a ser el ganador son 10 dólares el premio 10 bolas 1, 2, 3 barate, barate, barate ni modo que les va a ganar el chibul bueno este muchacho no alcanzo a llegar bueno ya el público va a decir quien fue el ganador me la tomo? se va a tomar el refresco va a correr allá mi amigo allá va a checar que de las vueltas 8 vueltas 8 pongámosle 8 vueltas 8 vueltas y vengo aquí? y vengo aquí espérate bueno el va a llevar el cronómetro acá y esto prácticamente va a ser de velocidad se la toma va a dar las 8 vueltas y va de regreso a ver que tiempo le hace está corriendo está haciendo cara que es muy fría dice un poquito más un trajito bueno listo, 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 listo 8 vueltas 8 vueltas agarrate de ahí 1 2 agarrale agarrale la botella 3 agarrale la botella 4 5 agarrale la botella 6 agarrale 6 6 no, no, no el tiempo oficial de Alejandro fue de 36.88 ahí la vamos a dejar listo Zarco listo pues vamos corre tiempo no le va a alcanzar es todo vato sin respirar le costó vamos rápido rápido porque el tiempo va corriendo 1 2 3 4 5 6 7 8 rápido vaya vamos cuidado 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 vamos el tiempo 40 53 bueno vamos con el último participante el cronómetro está listo y vamos a ver vamos corre cronómetro ahorita le quitamos unos segundos a fondo corre corre, 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 corre vamos, vamos, vamos 8 vueltas 1 cuidado vayan aquí a piedras cerca 2 3 4 5 6 7 8 8 vamos de vuelta igualado 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 párelo jajajaja 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 lo puse unos segundos antes jajajaja tenemos al feliz ganador jajajaja jajajaja bueno vamos a hacer una competencia de fuerza jajajaja jajajaja 3 contra 3 el primero que cruce la línea ahí pierde y listos 1 2 3 espérate espérate vamos a medir bueno aquí estamos viendo la estrategia vamos al desempate están haciendo tu estrategia bueno vamos a tratar de medir un poquito más ahí ahí está bien ahorita también me importa un poquito más acá ahí está bueno listos porque la cuenta de 3 no antes 1 2 1 3 jajajaja es que en día se durmieron bueno no resistió la cuerda eso bueno mi gente espero hayan disfrutado este pequeño video acá ya que no todo es trabajo en la vida hay que divertirnos un ratito desestresarnos ahí están los muchachos saludos Dios los bendiga bueno mi gente espero hayan disfrutado el video si tienen muchos likes vamos a hacer algo similar este esto no fue planeado fue algo improvisado se surgió así de momento por eso es bien corto pero si tienen muchos likes este video les prometemos llevarles un video bueno con muchos juegos y de calidad gracias a todos los bendiga gracias a todos los bendiga